Su lugar por favor, tomen su lugar Repito, Dios quiere, escúchenme bien pues Dios quiere que la gente tenga buena opinión de los jóvenes ¿Me está oyendo? Así que jóvenes no hagan locuras, no hagan tonterías en la calle Ni en la iglesia, ni en ninguna parte Porque ustedes tienen que hallar buena opinión Es decir que la gente hable bien de ustedes Amén Que hablen bien de ustedes jóvenes El gran problema es que de los jóvenes todos hablan mal Allá en Santa Catarina, Ixtahuacán, en Tejutla Sé que los hermanos de ministerio tal vez han estado en esos lugares Ahí por Tejutla, por San Miguel, Ixtahuacán, por todos esos lugares Leen, las autoridades pasan, los auxiliares Hermanos, Dios les bendiga hermanos Presentes, quiero leer la autorización de la gobernación departamental de Tejutla San Marcos San Marcos Dice por este medio la gobernación departamental autoriza a los auxiliares a mantener el orden en la campaña a solicitud del pastor tal que se identifica con DPI, número de Cui Y después de todo dice Que mantenga el orden para que no hayan desórdenes en dicha actividad Y después termina el auxiliar Muy bien, así que de una vez decimos jóvenes Si alguno está afuera molestando con su novia en un rincón allá, los vamos a llevar y los vamos a encerrar Una noche van a pasar prisioneros ahí Tienen carcel, carceleta para mujeres, cuartito para hombres ahí aparte Una su noche ahí, estar postidiando afuera No es aquí así en San Juan Tal vez si salimos ahí, allá está uno de atrás del carro I love you forever Estaba hablándole ahí Escuchen Le digo una cosa ¿Por qué señalan a los jóvenes? Ese es el punto El problema es de que los jóvenes siempre son mal vistos No tienen buena opinión Papá présteme el carro Que te preste el carro Dice el papá ¿Qué quiere decir? No te lo voy a dar Porque a la idea del papá El papá no tiene buena opinión de su hijo No mijo, vos sos loco mijo Te pesa el caite Manejaba muy rápido La opinión de él Es que ese muchacho no sirve para manejar Esa es su opinión Entonces Yo debo hallar buena opinión A los ojos de Dios y de los hombres Y la única forma de hallarla Es ser un buen muchacho ¿Cuánto dice? Es ser una buena muchacha Que hablen bien de ti pues ¿Sí? Imagínense que a veces el muchacho Está enamorando a la patoja Mamá me gusta esa patoja Esa sí no sirve Esa no sirve Esa es una cuscaza ¿Lo vio? Ustedes tienen que entender La opinión Gracias hermano La opinión Que tengan de ustedes Es muy importante ¿Cuánto dice? Bueno quiero Bueno ya leí proverbio De acuerdo Pero quiero leer Un evangelio Para que vean Que esto no es solo Antiguo Sino también Neotestamentario Evangelio de Lucas Capítulo 2 Por favor Lucas 2 Y le damos Y le damos a Jesucristo Uno de los mejores jóvenes Que ha caminado en la tierra ¿Me está oyendo? Jesucristo fue joven No creerán que Cristo Nació viejo ¿O sí? No Fue un bebé Creció Pasó por la juventud Como ustedes De 12 14 15 16 17 Años Pasó por esa edad El problema es que Mucho joven pasa por esa edad Pero puro loco Parece De verdad Un carácter feo Tienen hermano Esa patoja no sirve Para tu novia Feo el modo La patoja es Ese muchacho no sirve Para tu novia Horrible Todo trompudo Dijo un señor Dijo hablando De un muchacho Es decir Tiene una opinión Mala de tu vida De quien eres tú Entonces tú tienes que luchar Por cambiar tu carácter Vean lo que dice Lucas 2 52 ¿Estamos ahí? De acuerdo Vean lo que dice Lucas 2 52 Dice Y Jesús Que es uno de los mejores jóvenes Que ha existido Crecía ¿Qué dice? En sabiduría Y en estatura Ah ¿Y en qué más? En gracia Para con Dios ¿Y qué? Y los hombres O sea Jesús Como joven Le caía bien A la gente Ay tan chulo Ese Jesús Tan chulo Es que un carácter Que tiene Tan dulce No que hablan de ti Cuidado con ese patojo Mi Un diablo ¿Qué opinión Tienen de ti? No y eso es la pregunta ¿Qué opinión Tienen de ti? Hablaban de Jesús Hablaban bien Lo que Salomón dice Es Tu hijo mío Entiende esto Guarda mi palabra Guarda mis mandamientos En las tablas De tu corazón Y hallarás gracia Y buena opinión A los ojos de Dios Y de los hombres Y esa palabra Gracia Te va a ayudar En muchas cosas ¿Me está oyendo? Saben que la gracia Acompañó a algunos Siervos de Dios Como José José Sufrió por culpa De sus hermanos Que lo despreciaron Pero donde quiera Que José andaba Y José halló ¿Qué dice? Otra vez José halló Gracia A los ojos Del jefe De la cárcel Y José Halló gracia A los ojos Del egipcio Es que hallar Gracia Significa que te van A sacar de la cárcel Significa que te van A dar Bendición De vivir En un lugar Como a José Le dieron Donde vivir Y lo sacaron De la cárcel Es decir Hallar gracia A los ojos De una persona Aunque sea egipcia Porque ve ahí José halló gracia A los ojos De gente egipcia A mí me va a importar Lo que la gente Del mundo dice El problema Es que los jóvenes No así soy yo Nadie me puede cambiar Ok Ese 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 es mi estilo Ok Que no comprenden Que ese es mi rollo Que onzas Con ustedes Escuchen Onzas Y libras Y quintales Lo que sea Tienen que pensar ¿Cuándo dice Amén Buenas En su futuro Logren cosas Que jamás Imaginaron Tener Porque cuando uno Es que miren Ustedes no deben Basarse en tonterías Por ejemplo Uno viene Y les predica Ve Vamos a suponer Uno viene y les predica Jóvenes No hagan esto No es bueno Tener novia En conversa Muchos buscan Opinión de otros Él dice Que es pecado Así dijo un muchacho El hermano Juan Dice que es pecado Jugar fútbol En las canchas De fútbol Al menos yo pienso Que en las canchas De fútbol No es bueno jugar Porque las canchas De fútbol Tienen una simbología Se llama eso Una simbología Entonces no es bueno Ahora si ustedes juegan Aquí ve Por ahí En una Una grama Por ahí Un ratito Con los muchachos Y si pierden No importa No que un montón Cuando se meten Yo le voy al Barça Yo si no mano Yo le voy al Real Y si gana el Barça Te quiebro los dientes O sea es puro loco Parece Si ya les agarró la patada Entonces les digo Que se vuelven Como Por eso se le llaman Fanáticos Fanáticos O sea ya Un fanático Es el que Cuando hay un religioso Fanático Así dicen Es alguien que ya No le funciona bien El cerebro Igual un deportista Fanático Esos locos Que pelean por el Barça Dice que pelean por eso Ya es tan feo Esos jóvenes ¿Verdad? Ahí están En el estadio Han visto Han oído de jóvenes Yo no sé si usted Algún día fue al estadio Pero alguien le contó A su pastor Que fue al estadio Y desde arriba Tiraban las bolsas De orín A los del otro grupo Del otro equipo Que tenían las camisolas Del otro equipo Les tiraban Se orinaban en bolsa Y se los tiraban Para abajo hermano Por eso ese estadio Como apesta Ese estadio hermano Apesta Huele pero a A Shech No solo apesta El estadio Y todavía gritan Olé 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 Y como apesta Olé todavía Olé Olé Vayan Dejemos ahí A los Que sigan oliendo Allá Pero le digo Una cosa Hermano A veces Buscan otra opinión Porque uno Les enseña Esto no es bueno Pero viene otro No hermano Usted puede jugar En la liga mayor B si es posible Liga mayor No tengo pena No tengo pena Yo como siervo Se lo autorizo De acuerdo Por eso Jesús Tenía doce apóstoles Once del equipo Un suplente Jesucristo El entrenador Y todos Amén Siervo Quiero mostrarles Un texto Vayan conmigo La primera De Corintios 10 Vayan conmigo Porque siempre Tenemos que pensar En lo que los demás Piensan O en lo que los demás Van a sentir Con lo que yo hago Primera de los Corintios 10 23 Ya estamos ahí De acuerdo Dice así Todo me es lícito Pero no todo conviene Todo me es lícito Pero que dice Pero es que no todo edifica Ninguno busque su propio bien Sino que dice Sino el del otro O sea que cuando yo hago algo Me debe interesar Lo que el otro va a pensar Lo que el otro va a decir De mí O que daño Le voy a causar al otro Dice Tú no debes buscar Tu propio bien Porque todo me es lícito Hay unos que Porque ya alguien Les autorizó Ya creen que está bueno Es como un muchacho Preguntó A un norteamericano Que vino a predicar Ah hermano Si hay preguntas Diga Pregunta Dijo Dijo el norteamericano Hermano Es pecado Jugar fútbol Solo diversión Y será malo bailar Pienso No malo bailar Porque Solo mover Escletos Y todos oyen Y oyen Aunque te digan Que algo es lícito Lícito Quiere decir Que está autorizado Algo así Porque lo ilícito Es lo que está prohibido Repítanos Que es lo ilícito Por ejemplo Vender drogas Es algo que Exacto La ley lo dice Entonces Ilícito Es algo Que no está autorizado Ilícito Es algo Que te autorizan Tal vez Tú estás en una iglesia Donde te dicen Hermano Eso no es pecado Yo quiero ir a un concierto De tormenta Van Mire vaya Varón Si su corazón No le hace sentir mal Disfrute del concierto Siervo Sé que no me lo va a creer Pero así enseña En algunas iglesias Aunque se lo crea Si tu corazón No te hace sentir nada Está bien Disfruta Lo dice No he entendido Que dice el libro De Jeremías Engañoso es que Engañoso es que El corazón Que es engañoso Más que todas las Cosas Quien lo entenderá Y la carta de Juan Que dice la primera Creo Primera carta de Juan Si tu corazón Si tu corazón No te reprende Confianza Tenemos en Dios Es decir que Ve tu corazón Falla No te dice nada Pero eso no quiere decir Que sea bueno Solo porque tú No sientes nada Yo estoy aquí Viendo a tormenta Van Y no siento nada Gracias Padre Por la libertad ¿Qué va a pensar Una persona Si te mira En un concierto Mundano? Debes buscar La opinión De lo que la gente Va a decir De que tú Estás sentado ahí No les gusta Mi hermano Algunos están poniendo Su cara De derrame cerebral No les gusta Oigan bien Dios está diciendo eso No te lo estoy diciendo yo Debes buscar La opinión Que la gente Lo que la gente Dice de ti Es importante Tú te puedes vestir A veces como Muchos se quieren vestir Yo me he visto Como se me dé la gana Y por eso hay Cholos ¿Sí o no? Cholos Hay ¿Qué? Emos Hay Chocochavos ¿Saben o no saben Que hay así? Están los chocochavos ¿Saben quiénes son Los chocochavos? ¿Verdad? Son los que usan Unas gorras Con la Vicerita Tiesa No es redonda Sino así Tiesa Y recta Y se visten Bien Son chocochavos Los cholos Ya son los que usan Pantalones rotos Y como que pelearon Con un perro Y les ganó El perro O pantalones Con cintura baja También eso ya es Moda de la cárcel A ver ¿De dónde viene El pantalón De cintura baja? De la cárcel Porque en la cárcel Se venden Algunos hombres Venden su cuerpo Para tener dinero Dentro de la cárcel Entonces dentro De la cárcel La señal De que alguien Se estaba ofreciendo Era bajarse Un poco El pantalón Significa Estoy A la venta Así que si Esa moda Viene ahí Todo muchacho Que ande Con el pantalón Bajo Porque así Andame con un pantalón Como que tuviera pañal Y como que pesa ¿Verdad? Fue feo Se ve raro Tengan cuidado Muchachos De verdad Lo que usan Y deben buscar La opinión Que haya De lo que tú Estás usando Amén Eso va también Para ustedes Para todas Porque algunas Se pintan De una vez De una vez Hermano Rojo Y dicen Algunos Esa parece Mujer de la calle Ahí está Ya hay una mala Opinión de ti Tú puedes usar Algo para Proteger tus labios Verte Bonito Pero no hay una vez De una vez Hermano Se acaban Toda la chota Ya no hay Para el Recado Que haya Buena opinión De ustedes Es muy importante Porque ¿Qué dicen De ti? Es que eso es lo importante ¿Qué dicen De ti? Pero aquí Vemos al apóstol Pablo diciendo Aunque algo Parece que es lícito Pero no todo ¿Qué? Conviene Puede que Hay cosas lícitas Pero no edifican Lo que yo tengo Y abajo dice Y nadie Busque su propio bien Sino el de los El del otro Es decir A mí debe importar En qué forma Mi carácter Y mi conducta Influencia A las demás personas ¿Cómo influencian Ustedes jóvenes? ¿Qué opinión Tienen algunos De ustedes? Si ustedes Visten ropa Muy corta Una minifalda O chiquifalda O microfalda Cada vez Más chiquito El asunto ¿Verdad? Han visto No sé qué pasa Pero la falda Va para arriba Y la blusa Va para abajo ¿Qué va a pasar Cuando se encuentren Las dos piezas? Piénsenlo Dicen Amén Piénsenlo ¿Qué va a decir La gente de ti Como mujer? O sea Las mujeres Deben verse Honestas Dice Pablo Esa es la opinión Que se debe tener Fíjense que Las personas En el mundo Son tremendamente Observadoras La gente Solo mirando Cómo nos comportamos Como cristianos Se mantiene ¿Sí o no? A veces el pastor Es el último Que se entera Y la gente Del mundo Lo sabe primero Porque eso Bien Te están vigilando Qué haces Qué dices Cómo te comportas En la calle Todo eso Están viendo ellos Tú debes buscar Tener esa buena opinión A los ojos De la gente De verdad Y recuerda Lo que dijo Dios Cuando Samuel Llegó a un gira Al nuevo rey Recuerdan Saúl no había sido Quitado del trono Pero llegas David Perdón Llegas Samuel Aunque era El nuevo rey Dios lo manda A la casa De Isaí Así que llega Él Y ve a los hombres Cuadrados Y todo Separan los hombrones Cuadrados Con buenos músculos Con un montón De bultos En sus brazos Bultos Aquí en su En su lavadero Aquí enfrente Cuadrados Los tipos Me entiende Como que estuvieran Llenos de tumores Este será el rey No le dice Bueno Otro Paso Otro cuadrado Este tampoco Pasa El siguiente Y así Cada vez Más flaco No es ninguno De ellos Pero señor Mira Que hombrones Los hombres Miran Lo que está Delante De sus Ojos Pero Dios Mira adentro Ahora Pero quiero Que vean Que es lo Que miran Los hombres Que es lo Que mira La gente Lo que está Que Delante A él No le importa Si tú eres Santa Y yo soy Santa De corazón Aunque tal vez Uso minifalda O pantalón Levantapompis Pero soy Santa Adentro A ellos No les importa Si tú eres Santa De adentro Porque Lo que van a ver Es lo que está Frente a qué ¿Ves? Es lo que dice Ahí Samuel La gente Mira lo que Está Delante De sus Ojos Jehová es el Que mira el Corazón Pero la gente No mira eso La gente No mira eso La gente Mira lo que Está afuera Lo externo Por eso Dios Quiere que sea Santo Dice Tesalonicenses En espíritu Alma Y Cuerpo Pueden leerlo En primera De tesalonicenses 523 Él quiere que sea Santo en espíritu Alma Y cuerpo Es decir No te está buscando Santidad solo de adentro También de afuera Que la problemática Alguien diría Pero a Dios No le importa Lo de afuera Tal vez a Dios No porque al final De cuentas Él te puede ver En bikini Si es posible Cuando te estás cambiando Dios mira todo A Él no le importa eso Pero cuando hablamos De la apariencia Hablamos de lo que El hombre Lo que el ser humano Va a pensar De ti Quiero que vayan Conmigo a Proverbios 20 Vayan conmigo allá Proverbios 20 Quiero que vean Ahí Un concepto Más Solo que aquí En el estilo De Salomón Como ya vimos Es un libro Para jóvenes Y dice así El 20 11 Dice Aun el muchacho Ahí está El muchacho Es que Porque conocen Al muchacho La gente Por sus Hechos Si su conducta Fuere Limpia Y que Ya vio como La gente Se da cuenta De como son Los muchachos Por su conducta Porque no pueden saber Que hay en el corazón El hombre El hombre no conoce Eso Así que el hombre Solo va a ver La conducta O sea Tú puedes tener Buenos sentimientos Si Buenos sentimientos Pero si tu forma De ser Es Como diríamos Es rara Digámoslo así Pues Obviamente La gente va a tener Una mala idea De ti Por ejemplo Yo estaba Mire es increíble Hace un tiempo Fui a predicar En un área De Sololá Y no terminaba El culto De no terminar Y no nos habían Dado cena Hermano Yo no aguantaba El hambre De verdad Así que salí Del culto Y Y pedí Si había cena Si hermano Siéntese A irte Ahorita le atenden Bueno Y me senté No apareció Nadie En media hora Hermano Y cuando yo pedí La comida Eran las diez Y media De la noche Así que Lo que hice Ni mi ofrenda Me habían dado Y busqué Al hermano Del evento Y no lo encontraba Porque era una actividad En la cancha De fútbol De Sololá Así que no hallaba Por ninguna parte Al hermano encargado Ay santo Dios Estaba el grupo Seguidores de Jesús De San Cristóbal Así que Me vine Y como yo sé Y como yo sé Les faltaba cantar Todavía Por cierto Cuando yo me vine Y yo me vine Y dije Ahorita ya terminaron Cuando llegué aquí A Sheila Lo llamé A Ángela Luis Hágame un favor Muchachos Tráigame mi ofrenda Díganle al encargado Ni al encargado Que me dé Mi ofrenda Ahora sirvo De acuerdo Y me trajeron Mi ofrenda Pero al punto Que voy Es que Traía hambre Y mire Llegué A Rotonda Ahí venden churrascos De acuerdo A veces Hasta las una De la mañana Están vendiendo Un churrasco Así que Paré ahí A comer churrasco Cuando entraron Unos muchachos Así vestidos De ropas De cholo Y todo Hola hermano Pásate Unos churrascos Porfa Yo sentado Comiendo Pasó una patrulla Yo así Con saco Con corbata Como siempre Guapo Digo yo Que me guapo La patrulla Pasó Y saber Donde fue Dar la vuelta Cuando vi Venían de regreso Se pararon En la parte Atrás Y solo Para bajar Buenas noches Todo bien Dijeron La policía A los deligos Todo bien Gracias Jóvenes De pie Por favor Jóvenes A los muchachos Que iban vestidos Así Obviamente De cholo De pie Jóvenes De pie Tranquilo jefe Todo calmado De pie Jóvenes Armas No jefe Drogas No jefe Tranquilo Solo cenando No hay nada jefe Lo registraron Tranquilo pues jóvenes Nada de desórdenes No 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 Y a mí me dijeron Buenas noches Buenas noches ¿Cree que me registraron a mí? ¿Por qué no me registraron a mí? Es la forma Es increíble Cómo la ropa Lo cambia a uno Pero ellos Como vivían así Vestidos así Y como ellos Hasta tienen un estilo De caminar Hasta como que Les duele un pie Algo así Va a mover un pie Es real Esa apariencia Ya como que Es señalada Por la sociedad Yo no digo Que debería ser así Yo no digo Que debería ser así Pero el problema Es que así es No se me va a entender Yo no digo Que así te debe juzgar Yo no lo digo Pero la sociedad Lo hace Entonces debido A que la sociedad Lo hace Tú debes entender Que debes hallar Buena opinión A los ojos de Dios Y de los hombres Entonces ten cuidado Porque todo lo que hagas La gente lo está viendo ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Sí? Porque ¿Cómo hablas? Cuando estás en la calle La gente mira Si tú como muchacho Andas en la calle Y ay, ay, ay Mamacita chula La gente mira eso Va una patada Con su vestido rojo Adiós mamacita Si así son los demonios Por algo Me voy al infierno O sea, la gente va a ver Cómo molestas ¿Qué haces? ¿Qué dices? A eso se llama Conducta El joven El muchacho Es conocido Por sus hechos Si su conducta Fuere limpia Y recta ¿Cómo te van a conocer A ti? Si dejas un novio Otro novio Otro novio Digamos que dejaste Dejaste nada Que te dejaron Vas y te dejaron La gente se da cuenta Pero si tú dejas Andas con una novia No, es que No, no, no No eres mi tipo Al poco tiempo Ya con otra ¿Cómo se ve una persona Con un montón de novios? Pasó un Pasó otro Pasó otro Y unas hasta tres Tienen Es que muchos Me enamoran Unos de Cajolá Otros de Cajolá Chiquito Hasta de Huitán Hasta aquí Ay no Como dice la palabra De verdad Ahí se cumple Muchos son los llamados Y poco los escogidos Ah bueno Si tú haces eso De tener dos Tres La gente Se da cuenta Y ve que Dejas a una Dejas a otra Y como repito Algunos juntas No digamos que Dejas una Dejas otra Sino que Juntalas ¿Qué va a hacer De ti? Tu conducta Debe ser limpia Y recta Para que la gente Te conozca Por hechos Y te conozca Como buena persona ¿Crees que la gente No mira? Cuando David Venció a Goliat El rey Le dijo Te daré A mi hija ¿Qué le dijo El rey? Otra vez ¿Qué le dijo? ¿Y quién papá Le dice eso Muchacho? Te doy A mi hija ¿Quién papá Dice eso? En vez de eso Cuando un muchacho Le está hablando Papá Hay un muchacho Que está enamorando Reprendo Todo espíritu Inmundo Pero para que un padre Entregue a su hija A un hombre Como David Que le dice Te entregaré a mi hija Y te casarás con ella Con tal que pelees Las batallas Y venzas a mis enemigos Te entregaré a mi hija ¿Imagínese? El mismo entrega a su hija Porque David Era un buen Muchacho Era un buen hombre Y era valiente Tenía una buena opinión A los ojos de la gente Incluso la gente Ya no Ya cantaba De esta forma Cuando David entró Ah Yo creo que hasta Se hizo un canto ahí ¿Verdad? Saúl mató a sus mil No saben el canto Ah No lo saben Si fue usted Solo Que chévere es Que chévere es Que chévere es Va de acuerdo Saúl mató a sus mil David a sus diez mil Ahí está Ahí estamos Y el pueblo se regocijaba Y eso lo dice la Biblia Porque la gente Comenzó a alabar a David David mató diez mil Saúl a mil Ah está bueno Gracias rey Pero David a diez mil Es decir Empezaron a exaltar a David Y la fama de David Creció grandemente ¿Cuántos saben? Lo empezaron a ver bien Con buenos ojos Hermanos Buena opinión Deben buscarla muchachos En todas las áreas de su vida Ahí donde estudian Fíjense que yo presté servicio militar Y todavía hoy viajo a campañas Donde a veces termino de predicar Dicen que no puede ser Mi comandante Dice mi Así hace ¿Quién era usted? Yo estaba en la cuarta escuadra Del pelotón Octavo batallón de infantería Usted era mi comandante Dice ¿Creen que yo fui malo? Me respetan Porque cuando yo estuve Incluso unos En el destacamento militar Me dijeron Aquí me han tocado Me han tirado el arma Cuando uno está ahí De repente tiran el arma De acuerdo Entiendo lo que les pasa Y lo siento a todos Hay espíritus Que se mueven Estos destacamentos Ha muerto gente aquí Es un lugar de muerte Los demonios andan sueltos Oremos Eso le decía yo A los soldados Que estaban bajo mi mando Oremos Yo sé que hay demonios Que los están estorbando Pero no permitan Pero miren Y por eso me respetaron Tanto Había uno que decían Yo soy cristiano Yo no hago eso Después unas palabrotas Que se le salían De la boca hermano Entonces Ellos fueron Hasta el día de hoy Son gente que Hasta son bolos Algunos que decían Que eran cristianos Mírenme a mí Predicador Y todavía me respetan Esos que estuvieron conmigo Me respetan Tengo buena opinión A los ojos de ellos No fui malo Fui bueno Buena persona con ellos La buena opinión Cuando uno es joven Es tan importante Lean conmigo Ruth 310 Ya voy a terminar hermano Ya voy a terminar Porque Yo le miro cara de No sé que están recibiendo Otras revelaciones ahí De acuerdo Vayan conmigo A Ruth por favor Recuerde que es Josué Jueces Ruth Para los que no se ubican Josué Jueces Ruth Va y si aún no Deuteronomio Josué Jueces Y Ruth Va 310 Para que vean La gente se da cuenta De todo 310 Y el dijo Bendita seas Tú de Jehová Ya lo tenemos Bendita seas Tú de Jehová Hija mía Has hecho Mejor Tu postrera Bondad Que la primera No yendo En busca De los jóvenes Sean pobres O ricos Ahora pues No temas Hija mía Yo haré contigo Lo que tú digas Pues toda la gente De mi pueblo Toda la gente Del pueblo Sabe que eres Sabe que eres ¿Quién sabía Que Ruth Era virtuosa? ¿Quién sabía Que Ruth Era virtuosa? Toda la gente Del pueblo Sabe Es que la gente Observa Las personas Hermano Mira Y esta muchacha No se iba Detrás De los jóvenes Fueran Pobres ¿O qué? Otra vez ¿Fueran Pobres ¿O qué? Es que increíble La gente Se da cuenta Hasta de eso Cuando tú eres Una interesada Ay es que ahorita Me están hablando Dos muchachos Hay uno Que es guapo Ay cuando Se ríe Se le abren Oítos Me gusta Pero Ay es Pobres Y hay otro Que me está hablando Tiene un Carrazo Lujo Precioso El carro Y parece Que tiene Casa Y todo Pero es Feo No sé Qué hacer Si de este lado Con este Con el otro Ay no sé Qué hacer Una muchacha Cristiana Buena No hace eso Nos duda Porque está Bien enfocada De lo que quiere O de lo que no quiere Si estás balanceando Es que este Tiene dinero Pero no es Cristiano Una muchacha Bien enfocada No va a estar Tambaleando Porque está Enfocada De lo que quiere Por eso En Ruth La gente Se dio cuenta La gente Toda la gente Del pueblo Sabe que eres Virtuosa Porque no te fuiste Tras los jóvenes Sean pobres O qué O ricos A ti no te importa Si son pobres O ricos Total No quiero No quiero nada Y te va a hablar Tienen Tampoco si tú No te tiro Tampoco si era pobre O rico No le importaba Nada Si tú balanceas No eres una buena Muchacha Esa patola Es una interesada miren tienen novio y cuando les habla otro rápido se van para el otro lado y el pobre muchacho te voy a dejar lo siento pero por qué lo siento simplemente te voy a dejar no me gustas pero por qué si lo siento pero cortinas hasta aquí nos ayudó Jehová Dios me habló no le habló Dios otro le habló de acuerdo dejémoslo ahí el punto está en que tú debes entender eso la gente se da cuenta de lo que tú haces el apóstol Pablo le preocupaba eso por eso cuando él ordenó la iglesia en la primera de Corintios Pablo dice 14.23 si hablan en lenguas para que vean Pablo como le preocupaba ordenen como hablar en lenguas no hablen todos juntos hablen unos dos o tres y que alguien interprete porque si solo gritan lenguas y nadie interpreta que de bueno están haciendo y si entra un incrédulo dirá que están locos y en vez de aceptar se va a ir eso Pablo lo dice no lo digo yo entonces Pablo le interesaba la opinión de quién de la gente que llegaba al culto a él le interesaba la opinión cuando dice amén así que pónganse de pie por favor pónganse de pie porque a mí me interesa su opinión también quiero decir ese hermano va de predicar va de hablar ahí puro faraón parece dijo un hermano no de verdad si dijeron a un pastor como no terminé de predicar un hermano gritó atrás faraón ¿quién está gritando faraón allá atrás? siguió predicando faraón ¿por qué dicen faraón? y gritó atrás porque faraón no dejaba ir al pueblo de Dios tal vez me digan faraón mejor aquí acabo amén ¿entendieron el mensaje? simple no necesitas hablar tanto tú debes buscar buena opinión a los ojos de Dios y a los hombres no seas a mí que me importa y esto va para los predicadores también hay predicadores que maltratan me importa un bledo lo que piensen a mí me debe interesar lo que la gente piensa me debe interesar eso no es solo para los jóvenes es para todos nosotros para ustedes hermanas también para ustedes también ¿qué piensa la gente de ustedes? buscar la buena opinión de la gente y la de Dios es importante ingrenemos nuestro rostro oremos al Padre Celestial Dios Todopoderoso gracias gracias en esta noche por tu misericordia clamen jóvenes pídanle a Dios díganle dame fuerzas quiero ser una buena muchacha un buen joven que la gente tenga buena opinión para que tu evangelio no sea manchado por mi vida por mi forma de ser Padre Celestial por favor ten misericordia derrama de tu hermosa gracia sobre la vida de cada uno de nosotros especialmente de tu pueblo joven que muchas veces las modas los sistemas modernos les hacen ser diferentes muchas veces yo entiendo que la vida va en procesos de cambio las generaciones van cambiando pero debe haber una buena opinión y tenemos que buscarla a los ojos tuyos mi Dios y a los ojos de los hombres la juventud debe buscarlo eso les traerá muchas bendiciones muchas cosas buenas como sucedió con José que al final llegó a ser el gobernador la mano derecha en Egipto porque todos pueden alcanzar grandes niveles espirituales pero deben buscar la buena opinión a los ojos del hombre y a los ojos tuyos primeramente ayúdanos Señor a ser mejores personas cada día a cada uno de nosotros porque esto no es solo para los jóvenes es también para nosotros los adultos por favor Padre ten misericordia de nosotros derrama de tu hermosa gracia envía el poder de tu Espíritu Santo de una manera grande y sobrenatural para gloria y para honra de tu Santo Nombre bendito Padre te doy gracias por tu bendición te doy gracias por tu amor y espero Padre que el poder de tu Espíritu Santo obre milagros obre prodigios obre maravillas Padre el cambio es algo que solo tú puedes hacer nosotros no podemos pero tu Espíritu Santo tu presencia Apocalipsis 21 dice he aquí yo hago nuevas todas las cosas tú puedes cambiar aquello que no sirve en nuestra vida tú puedes transformarlo tú puedes hacer diferente nuestra manera de ser nuestra manera de actuar de pensar nuestra manera de vestir por favor ayúdanos Padre en aquello que debemos cambiar para que como ocurrió en la iglesia en hechos y la iglesia tenía favor con todo el pueblo es decir la gente amaba a los cristianos tenían favor con todo el pueblo y el Señor agregaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos la iglesia tenía un gran crecimiento porque tenía favor con todo el pueblo haz una obra maravillosa Padre haz una obra gloriosa permite que la iglesia haya buen favor buena opinión a los ojos tuyos y a los ojos de la humanidad para que la iglesia tenga un impacto positivo para que haya cambios para que la gente sea restaurada cambiada no solo por la palabra sino por nuestro testimonio con todo el corazón te ruego que hagas esa obra maravillosa gracias por esta noche especial permite que mañana haya una gran bendición una vez más para gloria y para honra de tu nombre te lo pido por Jesucristo tu hijo Nazaret amén amén gloria a Jesús brindémosle un fuerte aplauso al rey de reyes gloria a Jesús bendiciones para todos y cada uno de ustedes cuídense mucho nos vemos mañana primero Dios dejo el tiempo con la hermana que está a cargo del culto y esperamos en Dios que esta juventud siga adelante por supuesto sirviendo al Señor bendiciones para todos